Hoy vamos a ver una faceta poco conocida de un famoso cantante, quizás el más popular de toda la historia de los Estados Unidos. Estoy hablando de Elvis Aaron Presley. Se ha escrito mucho sobre Elvis y existe mucha documentación sobre diversos aspectos de su vida, tanto en lo artístico como en lo sentimental, pero de lo que se ha hablado muy poco es de la afición del rey del rock and roll, por la literatura espiritual y especialmente por todos aquellos libros que hablaban de esoterismo y del camino iniciático. ¡Bienvenidos! Elvis decía sobre sí mismo, todo lo que quiero es saber la verdad, conocer y experimentar a Dios. Soy un buscador, de eso se trata. Yo ciertamente creo en las enseñanzas espirituales. Su esposa, Priscila, admite que ella fue testigo del surgimiento de esa parte de su naturaleza, la naturaleza de Elvis, que estaba sedienta de respuestas a las preguntas fundamentales de la vida. En su biblioteca de Graceland había decenas de obras ocultistas, espirituales e iniciáticas de las que afortunadamente se conserva la lista y donde aparecen las obras de Gurdjieff, Ospenki, Alice Bailey, Elena Blavatsky, Manly Palmer Hall, Paul Brunton, Elena Ruerich, etc. Obras de teosofía, ocultismo, cábala, rosacrucismo, nueva era, las cuales Elvis leía ávidamente durante sus giras, haciendo cuidadosas anotaciones en los márgenes, como podemos ver ahora mismo en pantalla. Lisa Marie, la hija de Elvis Presley, comentó sobre esto. La biblioteca de libros espirituales de mi padre es asombrosa y yo he revisado estos libros. Están llenos de anotaciones. Mi padre escribía en la parte superior de la página, en la parte inferior, en los márgenes, en todas partes. En verdad, puedes escuchar sus pensamientos cuando lees esas notas. Y justamente entre estas notas escritas a mano hay una que se repite una y otra vez y que dice, cuando el discípulo está preparado aparece el maestro. Aunque su principal interés era la faceta esotérica del cristianismo, Elvis Presley tenía un vivo interés por las doctrinas de oriente y especialmente por las corrientes esotéricas que propiciaban el universalismo, como por ejemplo la teosofía. El primero en hablarle de la experiencia y de unos maestros espirituales fue su peluquero Larry Geller, a lo que Elvis le preguntó con irreverencia, ¿pero qué diablos son esos maestros? Pero después se interesó tanto en el tema que empezó a leer y a devorar, diría yo, todas las obras que hablaban de esto, en especial las de Blavatsky, Mabel Collins y Charles Ledbetter. Entre todos estos, su libro preferido era La Voz del Silencio, que lo acompañaba en todos sus viajes y que solía leer una y otra vez. Su afición por esta obra era tal que podía recitar de memoria algunos de sus pasajes. Incluso, según el testimonio de Albert Harry Goldman, el título de este libro, La Voz del Silencio, lo inspiró para darle nombre a su grupo de música gospel al que bautizó Voice, es decir, Vos. En la obra biográfica Elvis and Me, su esposa Priscila Presley revela lo siguiente. Elvis descubrió que había muchos grandes maestros aparte de Jesús, Buda, Mahoma, Moisés y otros, cada uno elegido por Dios para servir a su propósito. Preguntó a Larry Geller por qué, de entre todas las personas del mundo, él había sido elegido para influir a tantos millones de almas. Una vez en esta posición única, ¿cómo podía contribuir para salvar al mundo de la pesada carga de odio, enfermedad y miseria? En primer lugar, ¿por qué había tanto sufrimiento? ¿Por qué no era feliz si tenía más de lo que cualquiera pudiera desear? Sentía que estaba perdiendo algo en la vida. Por medio de la introspección de Larry, esperaba hallar el sendero que lo condujese a tales respuestas. Él nos urgía, en especial a mí, dice su esposa Priscila, para absorber todo el conocimiento que él consumía. Feliz de compartirlo todo, nos leía durante cuatro horas y nos prestaba libros que pensaba que nos interesarían. Entre los Mahatmas transimalágicos, los preferidos de Elvis eran Kutumi y Moria y en varias ocasiones estuvo tentado en dejar sus obligaciones e irse al Tíbet en busca de estos seres misteriosos. En la página oficial de Graceland puede apreciarse una imagen del libro Los Maestros, sus retratos, meditaciones y gráficos de David Anrias con las anotaciones de Elvis a lápiz donde destaca la frase, Dios te ama pero te ama mejor cuando cantas. Además de interesarse por las obras clásicas de teosofía y del nuevo pensamiento, Elvis Presley también era seguidor de los trabajos de Elena Roerich y en su biblioteca se podían encontrar todas las obras de esta escritora relacionadas con el Mahatma Moria. La evidencia de que el cantante siempre cargaba con esta clase de literatura en sus viajes puede comprobarse con una fotografía, la que estamos viendo en pantalla, donde el cantante aparece subiendo a un avión con el libro Cartas de Elena Roerich en su mano. El acercamiento de Elvis con el sendero esotérico era más que nada a nivel intelectual. Desde la filosofía iniciática podemos decir que era un buscador que no lograba dar el paso para avanzar hacia etapas más avanzadas como el probacionismo o el disipulado. En otras palabras, si bien se empapaba de este tipo de ideas espirituales vinculadas con los maestros y el sendero, no daba el paso. En una ocasión Elvis recriminó a su amigo Larry Geller y le dijo, usted despertó eso en mí y desde que empecé no he tenido ni una sola experiencia, nada. No obstante, era consciente que si quería avanzar en el sendero necesitaba comprometerse. Eso lo sabía ya desde su juventud y así se lo había confiado a un pastor, al pastor James Hamill, que le había dicho, soy el joven más miserable que jamás haya visto. Tengo todo el dinero que necesito gastar. Tengo millones de fanáticos. Tengo amigos. Sin embargo, yo estoy haciendo lo que me enseñaste a no hacer y no estoy haciendo las cosas que me enseñaste a hacer. Y esta frase parece calcada del Nuevo Testamento cuando San Pablo dice esto. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Descubro pues esta ley. Aún queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Esta pulseada, este tira y afloja interior aparece ciertamente en todos los caminantes del sendero iniciático. Siempre hablamos de una guerra interior, dos orientaciones, hacia arriba, hacia abajo, hacia la materia, hacia el espíritu y esa alma tironeada es justamente la que estamos viendo en Elvis Presley y en todas estas confesiones que hace ante diferentes personas. Bueno, en cierta forma es el descubrimiento de la incoherencia entre el estilo de vida profano y la filosofía iniciática. Esto se hace patente en todos aquellos que se sienten inspirados a seguir la vía, pero que terminan descubriendo, igual que hacía San Pablo, que no hacen el bien que quieren hacer, pues terminan haciendo el mal que no quieren hacer. El ajetreado ritmo de vida de Elvis Presley le impedía seguir un camino de forma metódica, ordenada y en un momento de su vida se dio cuenta que la literatura ocultista, aunque inspiradora, no le estaba haciendo de mucha ayuda. Aún así, seguía escribiendo una y otra vez en sus libros. Cuando el discípulo está listo, aparece el maestro. Y justamente en ese momento de incertidumbre, mientras rodaba la película Harum Iskarum en marzo de 1963, Elvis entró en contacto con la Self-Realization Fellowship de Swami Paramahamsa Yogananda. Elvis quedó impresionado por los cuentos que se hacían sobre Yogananda, en especial la forma en que éste murió de forma consciente en un Maha Samadhi, y tal fue su interés que en pocos días se devoró la voluminosa obra autobiografía de un yogui contemporáneo. Y así por primera vez, Elvis quiso profundizar en un sendero espiritual y le indicó a Larry Geller que quería iniciarse en el Kriya Yoga, que es la disciplina que enseñaba Yogananda, aunque el peluquero sabía que esta vía era muy exigente. Aún así, como cuenta Gary Tillery, Geller llamó a la sede de la Self-Realization Fellowship en Los Ángeles e hizo los arreglos para que Elvis hablara con su responsable Shri Daya Mata. Ella rápidamente aceptó reunirse con el rey del rock and roll y la siguiente noche, después de la filmación, Elvis y Geller fueron al ashram en el monte Washington. A Elvis le encantó el entorno selvático y tuvo una relación inmediata con Daya Mata. En sus rasgos y comportamiento, ella le recordó a su madre. Cuanto más describía, los objetivos de la fraternidad, Elvis más entusiasmaba. Dijo que estaba listo para darle la espalda a su carrera y unirse a un monasterio o comenzar una comuna. Ella le aconsejó que fuera lento, que su desarrollo debía ser evolutivo. Hablaron del proceso de entrenamiento y meditación y ella le dio sus lecciones personales para estudiar. Las aceptó alegremente, pero tenía el entusiasmo desenfrenado del neófito. Este nivel superior de espiritualidad es lo que he estado buscando toda mi vida, le dijo a ella. Ahora que sé dónde está y cómo lograrlo, quiero enseñarlo. Quiero enseñárselo a todos mis fans al mundo entero. Durante los próximos meses regresó al sitio a menudo por consuelo. Leyó y meditó, pero como la mayoría de los buscadores, esperaba un camino corto hacia su objetivo y no llegó. Al cosmos no le importaba que fuera Elvis Presley. No obstante, siguió regresando y también le gustaba visitar el retiro de la fraternidad donde Yogananda había escrito la mayor parte de su autobiografía. Priscila contó en una entrevista para la revista The Ladies Home Journal. Tengo esta imagen en mi mente. Es una tarde clara, soleada en Los Ángeles. Elvis y yo estamos en nuestras motocicletas recorriendo Bel Air, bajando Sunset Boulevard, pasando la autopista, pasando Brentwood hacia Pacific Palisades. Nos detenemos en el retiro idílico de la Surf Realization Fellowship Lake Shrine. Elvis toma mi mano y me lleva por los terrenos. Durante mucho tiempo nos sentamos en el jardín de meditación y centramos nuestra atención en nuestra respiración. Nunca he visto a Elvis tan tranquilo. Es lo que todos necesitamos, una pausa en medio de toda la locura. En una carta a Johanna Mackenzie fechada el 15 de agosto de 1977, Elvis escribió, parece que no me queda mucho tiempo para continuar. Piensa, sé feliz. La vida es tan corta, tan difícil saber qué es lo correcto. No llores por mí. He vivido tanto tiempo, tantas vidas en estos 42 años y estoy listo para volver a casa con Dios y mi madre. Llegará como una bendición. Cariño, sé que me estoy muriendo. Puedo sentirlo más cada día a medida que pasa el tiempo, pero yo le doy la bienvenida a la muerte, pero siempre estaré cerca. Un día después de esta carta, Elvis falleció súbitamente de un infarto al corazón, mientras leía un libro sobre Jesús basado en las profecías de Edgar Cayce, el libro Una búsqueda científica del rostro de Jesús. Las cenizas de Elvis descansan en el Meditation Garden de Graceland, un espacio para el descanso y también para la meditación que fue construido en 1966 por orden del propio Elvis e inspirado en los jardines de la Self-Realization Fellowship. Y para finalizar esta historia, bien vale hacerse una pregunta. ¿Encontró Elvis lo que estaba buscando? Bueno, yo creo que no, aunque estoy seguro que siempre tuvo la certeza de que detrás del velo de las apariencias existe una realidad más grande, un espacio de paz profunda al que todos nosotros accederemos tarde o temprano. Gracias por acompañarme en esta aula abierta y ahora sí les quiero mandar a todos mis mejores deseos de paz profunda.